Pensamiento Positivo Un espacio de radio sobre crecimiento personal Patrocinado por el Instituto Europeo de Coaching La revista Espacio Humano La editorial Empresa Activa Y el Instituto Potencial Humano Todos los miércoles de una a una y media de la tarde Con Sergio Fernández En protagonistas de Jaume Segalés Llegó el momento, como cada miércoles Pensamiento Positivo Amigo LeCoach, Sergio Fernández, muy buenas Jaume Segalés, un placer estar aquí de nuevo contigo Como siempre Un lujo, ya te digo, estoy aquí a tu lado Siempre aprendo muchas cosas El otro día me dijiste que había que crear redes de contactos Eso es, y ese es el tema de hoy Otro de los grandes temas que me apasionan Y que estaba deseando tratar en pensamiento positivo Redes de contactos O como dicen los finos, networking Networking Mira, es una palabra, Jaume, que me apasiona Yo tuve la suerte de poder trabajar en el Ayuntamiento de Londres En una organización que se dedicaba solo a promover el networking ¿Dónde no has estado tú? ¿En la Luna? No, en serio Y era fascinante Fascinante Era un sitio que se dedicaba solo a estimular los contactos entre las empresas Y los profesionales de un barrio Y de ahí salían muchos negocios Yo me traje esa palabra a España, nadie la conocía Afortunadamente hoy tenemos con nosotros a Pino Que incluso ha escrito un libro sobre este tema Y tenemos a Lotfi, también invitado Que está promoviendo una red social de lujo Y es un tema que me gusta mucho, Jaume Antes también le llamaban lobby a esto Porque esto es más empresarial Bueno, lobby etimológicamente viene de moqueta Que viene de los tratos que hacían en las afueras del Parlamento inglés Las empresas con los parlamentarios Bueno, digamos que es diferente Ahora lo vamos a ver La introducción Sección patrocinada por el Instituto Europeo de Coaching Bueno, pues nada, cuéntame la primera idea Ya, suéltala Mira, la primera Te la voy a contar de un libro que se llama Nunca comas solo De Ferrazzi Un libro fantástico sobre networking Y hace una pregunta este autor Y dice Oye, ¿eres esa persona con la que todo el mundo Le gustaría quedarse encerrado en un ascensor? María, yo soy de esos ¿A todo el mundo le gustaría quedarse encerrado conmigo en un ascensor? Dice que no Pues nada, el programa doy para mí ¿Y por qué cuenta esto? Porque si eres esa persona interesante Eres esa persona que aporta Eres esa persona que tiene contactos Eres esa persona que da ideas Que aporta creatividad A nadie le importaría quedarse contigo encerrado en un ascensor Y Ferrazzi dice Hazte esa persona Con la que todo el mundo querría quedarse encerrado en un ascensor Hazte una persona de valor Esta es la primera gran idea Para poder tener redes de contactos interesantes Y luego me cuentas una anécdota también sobre esto Pues mira, me acordaba de esta anécdota Que cuenta el libro Un maravilloso libro Que se llama El octavo hábito De Kobe Que habla de que en un examen Esto le pasó a Bueno, pues a una persona que conocía a Kobe Y en un examen de la facultad de medicina Le preguntan a un estudiante ¿Cómo se llama la señora de la limpieza? Esa persona se levanta y le dice al profesor Dice Oye, pero ¿cómo que cómo se llama la persona de la limpieza? ¿Estás de broma? Y entonces el profesor le dijo Mira, todas las personas con las que te cruzas en la vida Son importantes Da igual que sean la señora de la limpieza Da igual que sea el nombre del profesor Así que si no la sabes Esa pregunta te puntúa a cero Blanca, te saludo Que es nuestra señora de la limpieza Mírale, mírale Claro, por favor, faltaría plus En el Instituto Europeo de Coaching Ofrecemos formación en coaching Y servicios de coaching a empresas y particulares Transforma tus pensamientos positivos en acción Con el Instituto Europeo de Coaching ¿Quieres formarte en coaching? ¿Necesitas un coach para tu empresa u organización? InstitutoEuropeo de Coaching.com La entrevista Sección patrocinada por Empresa Activa Líderes en libros de empresa Bien, bien, pues claro Los libros de empresa nos enseñan Por ejemplo, eso Tejer nuestras redes de contactos Hoy vamos a hablar de ello Con Lofti el Ganduro Que estuvo con nosotros en su momento Lofti, muy buenas Sí, muy buenas, Jaume Veo que no te maltrate mucho cuando has vuelto No, muy contento La verdad, es mucha ilusión Muchas gracias por volver Pues mira, Lofti Además de haber escrito este libro Te atreves Este otro por el que también le entrevistamos Del despido interior Está promoviendo en Madrid Un experimento increíble, Jaume De verdad Bueno, el Hub Madrid era, ¿no? Hub Madrid Me lo estuvo enseñando hace unos miércoles Me llevó allí Me lo enseñó Bueno, algo increíble Nos cuentas Hoy que estamos hablando de networking ¿Qué es el Hub Madrid? Pues el Hub Madrid es un espacio Que lo que intentamos hacer Es promocionar ideas mágicas Para cambiar el mundo Lo que falta en el mundo No son personas con buenas ideas Pero espacios que permiten a estas ideas Y a estas personas de crecer, ¿no? El Hub ya se impulsó en Londres Ya hay dos Vamos a ver un tercero Ya hay 15 Hubs en el mundo Vamos a ver 15 más Al final del año Y hay más de 500 ciudades del mundo Que están interesadas a tener un Hub, ¿no? Lo que es más impactante Es que al principio del mandato de Obama Su equipo para canalizar todo el dinero De inversión social O de salud sostenible Que han sacado Pues pensaban en el Hub A implantar un Hub en cada ciudad de Estados Unidos Porque piensan que es una de las buenas formas Para acceder al dinero No solamente a las grandes empresas Pero también hay personas con ideas más sencillas Y con mucho impacto O sea, es como un brainstorming pero virtual Es como un tipo de Una incubadora De proyectos Pero con impacto social y medioambiental Al día de hoy Si tu proyecto no tiene un componente social y medioambiental No es un factor de éxito ¿Tienes algún ejemplo? Por ejemplo De alguno de los últimos que recuerdes Que esté majo Sí, pues mira La historia que más nos hace gracias Fue el joven que desarrolló Un tipo de transformador para figuríficos Que gestiona el nivel de temperatura Como lo de las luces Del calentamiento que tenemos en la casa Entonces En el Hub Pues lo pusimos en contacto En Londres Con una persona Que tenía una fábrica En China Y por ahí Pasaba un jubilado Del gobierno inglés Y este joven Después de haber roto Tres o cuatro figuríficos En el Hub Pues al final Su proyecto funcionó Y dos años después Todos los figuríficos De Inglaterra Por ley Tienen que llevar el aparato En Brasil Hay jóvenes Que arrancaron una empresa Que son empresas Para cultivar plantas En suma de tu techo Para entonces No solamente Generar como Lo del CO2 Pero también Permite como Lo de proteger Tu casita Y en Madrid Pues hay una pequeña empresa Que se está saliendo Que se llama Ropa Capas Y ellos lo que hacen Es ropa de diseño Para personas Descapacitadas Entonces sabemos Que es muy difícil Las personas vestirse solas Pues ellos Con un diseño muy bonito Y con un sistema ingenio Pues si visten solos Y si desvisten solos A una velocidad rápida Entonces Es eso lo que estamos Haciendo ¿No? Oye y desde la operativa Desde el día a día ¿Esto cómo funciona? ¿Es un local? ¿Tú vas allá a trabajar? ¿Cómo conectas con otras personas? Entonces el Hub El Hub en Madrid Esperamos abrirlo Como otoño frío Que hoy hicimos nosotros Es un garaje Que está justo detrás Del Caixa Forum Y la magia es Tú pagas solamente Por el tiempo Que estás utilizando Entonces Es un precio Muy competitivo Y también El diseño del espacio Fomenta las relaciones Entre las personas Y también tenemos herramientas Que normalmente No tendrías En tu garaje Solo Por ejemplo Una sala de innovación El espacio Que se mueve rápidamente Para poder hacer un evento Y obtener 60 personas Que están trabajando Al mismo tiempo O tirarse una siesta Tranquilamente O tener la sala De coach Una sala de silencio Donde tú puedes pegarte Un grito Porque está muy enfadado O porque quieres celebrar Pero que las personas Fuera de esta sala No te oyen Es muy importante Tener la luz Encedida o no Porque si nos vamos De fin de semana Y estás dentro Pues no te vamos a oír Si tienes que salir De la sala Bueno Me quedo ahí Descansando Mejor que ahí No estaré ¿Cómo lo hago Para contactar con vosotros Entonces? Para pediros un hueco Pues TheHub.net Estamos por ahí Y también Para contactar con nosotros También estamos en el Facebook Hub Madrid En el Facebook Buscarnos por el Google Con el Hub Madrid Y ahí nos encuentras HHV ¿Verdad? Muchas gracias HV Oye el lema El espacio que inspira Conecta e impulsa Al innovador social Inspira Conecta e impulsa Al innovador social Y yo lo que me pregunto Es ¿Qué es un innovador social? Lotfi Pues creo que un innovador social Es una persona Que tiene en consideración La sociedad Y tiene también en consideración El medio ambiente ¿No? Hablamos de desarrollo sostenible Porque el desarrollo Lo hemos hecho tan mal Que necesitamos añadir La palabra sostenible Para volver Sentido a esta palabra Pero este desarrollo sostenible Que es que yo Que tengo más pasta Compro para poder contaminar Y tú no ¿O cómo es eso? Lo de Kioto ¿No? ¿Cómo es eso? No, el desarrollo sostenible Es que de antemano Lo que estoy haciendo yo Tengo en cuenta El impacto que va a tener En el medio ambiente No estoy intentando Comprar CO2 Para poder contaminar más Pero las acciones Está mirando El cojo dice Que bandido que es el tío Perdona Es que soy muy mal pensado yo No, pero hay mucha gente Que dicen esto Que piensa que Bueno, yo compro Para permitir a otras personas Que ellos Hacen desarrollo sostenible Pero no es así Es como nosotros Lo integramos en nuestros valores ¿No? Esa sería la filosofía Necesaria, exactamente Es la entrevista La entrevista Sección patrocinada Por Empresa Activa Líderes en libros de empresa Consulta nuestro catálogo En EmpresaActiva.com